¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje... Bueno, no tengo idea, pero sí tengo pensado hacer como un delineado dorado o algo así, con un cat crease. Bueno, usted ya sabe que yo voy a utilizar mi corrector favorito, que es este de L'Or, que la verdad, bueno, me encanta. Voy a utilizarlo aquí en el párpado y lo voy a estar usando con esta brochita de OPV, que la verdad me fascinan mucho sus brochas, porque son muy, muy útiles. Así que vamos a aplicarlo aquí. Voy a estar usando la paleta de Jeffree Star y vamos a estar usando primero este color de aquí. Y para eso vamos a usar una brocha de difuminar. Vamos a usar esta sombra, que es un poco medio naranja y es un color mate. Y vamos a aplicarlo aquí. La verdad, para que no me puedo quejar que las sombras de este chico pigmentan muy bien sus productos. Ahora voy a estar usando otra sombra, que es esta que es más oscura. Y la voy a aplicar con cualquier brochita, no necesariamente tiene que ser con una de difuminar. Y vamos a utilizar esta, pero poquito producto, porque la verdad me da un poco de miedo utilizar estas sombras, porque son muy, muy intensas. Primero me voy a la segura. Utilizo poquito producto. Ok, difumino con esta misma brocha. Bueno, ya que he puesto más o menos ese color, voy a utilizar una sombra en tono piel y lo vamos a aplicar aquí en el hueso de la ceja. De este color aquí. Bueno, ahora voy a estar usando este corrector de aquí, de Lour. Y vamos a formar el cut crease. Tenemos lo que es este, el corrector aquí. Vamos a usar esta sombra, que no es nada exagerada el color, no es muy, no es muy clarito. Pero me gustó este color. Ahora, vamos a utilizar en la misma, la segunda sombra, que era la más oscurita. Y vamos a aplicarla un poquito acá. Para resaltar un poquitín. Ok. Voy a usar este delineador blanco. Bueno, ustedes saben que a mí en maquillajes me encantan hacer los dramaticones. Y vamos a ponerlo en el cut crease. Me da miedo. Me da miedo. Voy a agarrar otro poco más. Ahora lo que yo voy a utilizar va a ser este, este pegamento y este de aquí de la Splash. Ok, y vamos a abrirlo porque este es tan nuevecito. Ok. Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan verlo. Bueno, la verdad que me encantó este pigmento. Se ve tan lindo, la verdad. Bueno, ahora vamos a ocupar este lápiz en bronce. Y vamos a aplicarlo en nuestros ojitos. Voy a ponerlo adentro. Ahora voy a usar los mismos colores. Abajo. Me aplico el color oscuro. De verdad que estos colores me encantaron. Se ven súper lindos. Ahora voy a agarrar la sombra que usé para transición. Y lo difumino. Ahora lo que yo voy a hacer es hacer este piquito en el lagrimal. Y este delineador lo voy a juntar. En la línea de las pestañas. Para que a la hora de pasar máscara ya se disimule bastante. Vamos a ponerle bastante máscara aquí abajo. ¿Vieron? De las pestañas que voy a usar son estas de Lady Lashes y se llaman Diva. Estas pestañas yo las voy a utilizar ya que he hecho el delineado dorado. Entonces voy a procurar de no opacar mucho ese delineado. Ahora, si a ti te gusta el maquillaje y sin esa línea blanca lo puedes quitar, chicas. O sea, depende de gustos. Si es que no te gusta lo quitas y ya está. Voy a usar este pegamento que es el que yo uso. Este de acá que me encanta. Bueno, siempre cambian de diseño. Déjenme decirles. A veces sale de Hello Kitty o sale de Florcitas Verdes. Sale de muchos diseños estos. Los renuevan bastante los diseños. Y bueno, no sé cuál habrá salido ahora porque este de aquí ya lo tengo hace un mes, dos meses, algo así. Vamos a esperar que seque un poquitín las pestañas. Y vamos a poner las pestañas. Bien pegaditas si es posible. Bien pegaditas. Para no opacar. ¡Ay, qué lindo! Y me emociono. Mis hijas están roncando. ¿Ves saben que ronca? Ok, la bolsa. Vamos a hacer esto. Vamos a darle unas apachurradas. Si tienes pinza, hazlo con pinza. Y si no tienes pinza, ahí están los oídos. Bueno chicas, el labial que voy a estar usando es este que es de Lour. Y la verdad que me encantó. Voy a darle otra pasadita. Aunque no hace falta, pero... Como que no lo voy a pasar. Pero igual, es este labial que estoy utilizando. Y es un labial muy lindo. Déjenme decirles que, bueno, me encantó este labial con este maquillaje. Y si a ustedes no les gusta lo blanquito, lo pueden quitar. Y bueno, vamos con el look final. Y bueno chicas, así es como acompañé este maquillaje. Le puse un arito aquí. Porque yo no sé, lo veo como que medio... Perciam, algo así. Un look muy lindo. La verdad me gustó las combinaciones que hice. Y pues bueno, esto solamente es un accesorio, chicas. Solamente es un aretito, una argollita. Y la puse aquí como para adornar el look. Y bueno, le puse esta diadema. Como pueden ver. Con unas hojitas que me parecieron muy lindas. Para ponerlas en este maquillaje. Y pues creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y si te gustó, no te olvides regalarme un dedito arriba. Suscribirte también al canal. Y no te olvides que aquí abajo puedes encontrar mis redes sociales. Y también no te olvides de dejar tu petición aquí abajito. Así que les mando un besito. Y muchísimas gracias chicas.